miren amigos lo que voy a comer hoy unas tortillas con un poquito de aceite para para que sepa bueno miren poquito aceite los que son de rancho van a saber cómo sabe esto pero este no se los recomiendo amigos miren le embarramos tantita grasita muchos le ponen manteca de cuche pero es manteca de cuche no me gusta le embarramos poquita salsa porque esta salsa pica mira amigo israelí a lo que voy a comer hoy a ver quién no ha comido esto en el pueblo amigos miren todos hemos comido estas tortillas deliciosas amigos miren lo podemos acompañar con un poquito de quesito y medio un pedacito de carnita asada seca pero si no tenemos nada de eso así nada más de las come uno de amigos bien sabroso aquí ya tengo una preparada miren esta es con otra salsita miren más domito le está saliendo pero éstas se las muestro cuando ya vaya a comer miren amigos como pueden ver hemos preparado un rico pico de gallo así le llamamos es cebolla chile y jitomate miren recién hechecito con limoncito y sal amigos qué delicia es esto miren esta es una ensalada mexicana son los chilitos recién cortados del huerto miren chile jalapeño y chile serrano miren estos son del jardín que acabamos de cortar los tomatitos el chile la cebolla no es así la compramos pero así es que lo vamos a acompañar con miren aquí está lo mero bueno las tortillitas con salsita y un platito de frijol miren aquí está el frijolito que no debe faltar en la casa miren miren cómo sale el humito aquí está la tortilla el frijol el pico de gallo y ahorita viene un pedacito de quesito pues como ven amigos es hora de probar la deliciosa tortillita con aceitito y salsa miren cómo se ve yo las pongo así juntitas y de ahí la doblamos doble o si no lo pueden comer de una sola porque está gruesa tiene mucho quesito amigos así es que aquí tengo mi vasito de agua de pepino fresquecita también miren pero primero vamos a probarla así nada más y le echamos frijolito y pico de gallo amigos esta comida se la recomiendo es mejor que comer en un restaurante miren cómo está mi taquito de salsita y quesito muy deliciosa amigos y acompañada con una agüita fresca de pepino con limón para que se desatoje amigos miren como como yo de delicioso miren y si tienen frijolito hervido mejor todavía lo pueden embarrar con frijol y a comer amigos miren como esto no necesitas comer carne ni nada ni ir al restaurante a gastar tu dinero nada más con esto amigos esto es una delicia que es sabroso esta comida así es que ahorita voy a seguir comiendo porque ya tengo mucha hambre así es que aquí voy a parar este vídeo nomás lo hice para que se les antoje amigos así es que nos vemos en el próximo vídeo denle like porque no veo muchos likes y saludos y bendiciones amigos gracias por mirar y saludos y denle like y